bienvenido mi gente a un nuevo vídeo de sieveonline.com y para el día de hoy les traigo un pequeño vamos a decir un review realizado del apple watch series 1 y la pregunta que muchos dirán es que ya vamos por el serie 4 y alexis va a ser un review del serie 1 resulta que yo obtuve recientemente el honor watch magic que tiene un precio estimado de ciento entre 130 y 150 euros y voy a hacer un review de este reloj manténgase al tanto del vídeo que voy a subir relacionado con este reloj y me dio interés en saber la alternativa de apple para este rango del precio a ver qué tan diferente pues uno del otro y qué tanto me puedo ofrecer esta que cuesta 150 pesos el de apple que cuesta también 150 promedio así que vamos con el intro y comencemos con el vídeo bien para empezar ustedes saben que yo no soy un usuario de iphone para poder utilizar este reloj yo tuve que comprar un iphone y opté por comprar el iphone ese que es la versión parecida al 5s al iphone 5s que salió en el 2016 este teléfono tiene una muy buena prestación es una muy buena especificación se actualiza hasta la última versión del ios y inmediatamente yo compré este teléfono lo configure y configurar el reloj ahora vamos vamos con lo más lo más esencial que yo puedo hacer con este reloj porque hasta el día de hoy este reloj cuesta siente entre 110 y 130 euros aproximadamente porque al día de hoy yo considero que éste sigue siendo una buena opción primero le voy a leer algunas especificaciones relacionadas con el reloj para que tengamos pendiente si vale o no vale la pena entonces voy a que mover un poquito la cámara para leerle las especificaciones lo primero es que como ven aquí el reloj tiene un diseño cuadrado totalmente cuadrado tiene un protección en la pantalla el mío el que está usando en este momento este no tiene gps integrado esta es la primera versión la segunda versión porque la primera vez sería la serie 0 este sería la serie 1 y esta versión no trae gps integrado esto quiere decir que si usted sale a correr por ejemplo con el reloj puesto y el reloj no va a mantener la trayectoria que usted hizo mediante mediante su actividad de ejercicio mediante su actividad deportiva ok vámonos entonces a hablar también de que el procesador que trae es el s1p procesador s1p de apple trae el sistema operativo watch os5 tiene un procesador dual core es resistente de splash si llueve y o le cae sudor no se va a dañar tienen monitores de ritmo cardíaco como es normal en los dispositivos a por watch y 8 llegadas de almacenamiento interno además trae su giroscopio al momento de usted girarlo el reloj siempre se activa o se desactiva no tiene always on display no tiene la función de tener la pantalla todo el tiempo activa tiene acelerómetro bluetooth 4.2 que es muy notable la transferencia de archivo bastante lenta entre este dispositivo y cualquier otro dispositivo iphone ya vamos por bluetooth 6.0 si no me equivoco la batería es de lithium ion con una duración aproximada de 18 horas de rendimiento a mí me duró un poco más me duró aproximadamente dos días completos y cuando volví a conectar me quedaba un 3 por ciento de carga todavía así que tienen que tener pendiente que este es un reloj que va a tener que cargarlo diariamente que es lo ideal entonces en cuanto a la carga se refiere trae un cargador magnético magnético real a diferencia del watch magic le voy a en el review del watch magic le voy a explicar por qué y el precio como les dije estimado es de 110 a 130 euros ahora este es el cargador que incluye el apple watch como ustedes pueden ver no tienen que ningún tipo de ping o algo por el estilo no tiene nada simplemente te coloca el reloj ahí momento aquí tiene un pequeño una pequeña resistencia magnética se nota inmediatamente pop se pega el reloj ahí al cargador y esto es lo que le permite la carga cierto punto inalámbrica a diferencia del honor watch magic ahora vamos a ver las prestaciones que ofrece este reloj por este precio lo primero es que aquí vamos a mostrarles el reloj esta es la banda que trae muy curiosa muy cómoda por cierto aquí podemos ver cómo desenganchamos y enganchamos la correa en estos pequeños puntos que se ven aquí detrás la pequeña coronita para hacer las selecciones para entrar y salir del menú y obviamente tenemos la posibilidad de cambiar de skin y todo eso en cuanto a aplicaciones una gran parte es de la parte de la parte cómoda que tiene que tiene el apple watch la mayoría de las aplicaciones inmediatamente usted las instala en el teléfono si tiene disponibilidad para el apple watch le va a aparecer aquí mismo en el apple watch usted puede acceder a ellas y no tiene que hacer ninguna instalación adicional lo otro es que el apple watch mantiene la capacidad de agregar y personalizar al máximo su apple watch en cuanto a caritas se refiere agregar caritas o apple faces como lo dicen en watch faces modificar la carita ya que viene disponible con el reloj entre otras cosas dentro de la parte de configuración de la por watch que íbamos bueno pues el reloj intuitivamente dentro de la parte de la característica del apple watch se bloqueó aquí ok aquí está la cosa de nosotros podemos personalizar con el apple watch a ver si la cámara le da la gana de enfocar ok ahí sí que ahí vemos la parte de configuración de tiempo el primo modo avión bluetooth do not disturb general el brillo tamaño de la letra sonidos y vibraciones contraseña y muy importante en la parte aquí de general vemos asuntos relacionados con siria orientación way screen el modo nocturno entre otras cosas entonces que voy a volver aquí atrás bien entonces hay una parte de donald is there y hay dentro de la bandeja principal de configuración del apple watch vemos el porcentaje modo avión sonar el teléfono si nosotros no encontramos el teléfono no podemos sonar una son tipo linterna do not disturb poner el apple watch que solamente vibre que no suene y otros tipos de modos como el airplay y ese tipo de cosas fíjense que estoy solamente pasando vamos a decir por arriba de alguna de las cosas que puede hacer el apple watch para que vayan entendiendo que es de la serie 1 del apple watch y el apple watch en sí cumple con todo lo que tenga que ver con las funciones básicas de un reloj inteligente ok entonces voy a mandar un mensaje vamos a ver si está disponible a ver si me responde para que entiendan algo muy importante también que lo hace este dispositivo que otros no lo hacen entonces 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 vamos a ver si ella responde vamos a poner envía un mensaje ok bien la mayoría de las notificaciones que llegan aquí al apple watch pueden ser respondidas ya con mensajes automáticos o pueden ser respondidas con con mensajes predeterminados entonces hay algunos mensajes que nosotros podemos hacerlo nosotros mismos en el momento de responder nosotros podemos por ejemplo voy a ver si logro mandar un mensaje que vamos a ver aquí entonces la mayoría de las notificaciones que nosotros llegan aquí podemos responderla directamente sin ningún tipo de problema usted le puede poner una contraseña para que inmediatamente usted se quita el reloj y el reloj va a identificar que usted no tiene puesto y usted tendría que poner una contraseña para tener acceso a él entonces las caritas como ustedes saben hacia la derecha podemos ir cambiando las tenemos forma de personalizarla también si entramos por ejemplo aquí a la aplicación en el teléfono y en el teléfono la aplicación como ustedes saben se llama watch vamos a entrar aquí a watch y aquí tenemos la posibilidad de cambiar modificar nuestras caritas e informaciones adicionales del apple watch como la galería toda la que tenemos disponibles y un app store dedicado a aplicaciones y funcionalidades que tienen que ver directamente con el apple watch entonces este como saben el apple watch de 42 milímetros que estoy probando y entiendo entiendo que por 120 yo pague exactamente por este en excelentes condiciones es un apple watch que va a cumplir al 100% si usted es usuario de iphone claramente porque no se puede configurar el apple watch de una manera satisfactoria al 100% con Android hay algunos trucos por ahí pero yo no los recomiendo y bueno que si usted va a tener un equipo Apple si usted quiere sacar el 100% del equipo Apple es bueno que tenga un teléfono o un smartphone Apple también así que que les digo yo que estoy muy activo en la parte de los ejercicios he podido sacar mucho provecho al Apple Watch este es la serie 1 vuelvo y repito entiendo que tiene muy buenas prestaciones muy buenas funciones y que puede ser de buen provecho para las personas que quieran tener un Apple Watch barato que sean usuarios de iPhone y que quieran monitorear su salud como debe ser dentro de la parte más importante del Apple Watch que lo hicieron muy muy famoso hay cosas como por ejemplo aquí el lector del ritmo cardíaco puede leer el ritmo cardíaco de manera constante o puede leerlo cada vez que usted se lo pida entonces también tenemos una parte anti estresante que yo le llamo breathe que esta parte le va a monitorear que tan calmado usted está y por un minuto o dos minutos le va a permitir respirar de una manera tranquila y sacar un monitoreo en base a eso y unos resultados en base a lo que capture los distintos sensores que tiene el Apple Watch bien por ejemplo acaba de llegar una notificación con esta notificación yo podré ya vamos a ver si me llega o no me llega yo creo que no me va a llegar porque yo la vi que me salió aquí en el teléfono bueno lo cierto es que este es como les dije por el precio que es es un equipo que tiene una muy buena prestación si tiene otro tipo de preguntas relacionado con el Apple Watch Series 1 yo voy a durar dos días más con este equipo luego lo voy a poner en venta en Ebay como suelo hacerlo y es uno de los dispositivos que más puedo recomendar de Apple tomando en cuenta el precio que tiene y tomando en cuenta lo que usted puede hacer con él lo otro es mi recomendación si usted no es usuario de Apple y usted quiere utilizar un Apple Watch solamente por las prestaciones que ofrece el Apple Watch entonces le recomiendo que compre un iPhone SE que es el iPhone que salió en 2016 es idéntico al iPhone 5S pero tiene unas mejores especificaciones tiene mejor rendimiento en batería mejor procesador mejor procesador gráfico entre otras cosas y este equipo usted lo puede conseguir entre 89 y 100 euros desbloqueado con su lector de huellas digitales funcionando 100% funcional este está un poco maltratado como se puede ver parece que tiene una protección de esa dura que rayan el aluminio pero es un equipo que va muy muy a la par con el Apple Watch en cuanto a precios se refiere así que usted puede tener por 120 más 90 aproximadamente 210 euros un Apple Watch sacar el 100% del Apple Watch y un iPhone y sacar el 100% de este iPhone y de todo lo que ofrece por un precio módico así que nada eso es lo que le quería informar si le gustan el video denle like suscribanse y compartan y si tienen alguna pregunta por lo que les digo relacionado con este equipo no olviden en la caja de comentarios comentar hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!